Únicamente TAE, segunda vez ya ha venido al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero May Suruga es muy buena luchadora, de verdad, es muy joven, Sangre de Nueva, y es joven que tiene mucha experiencia, pero el Consejo Mundial de Lucha Libre por primera vez, y aquí la Catedral de la Reino de México es otra cosa, es el escenario de otra cosa. Entonces de Hikari Shimizu también, hay organización de allá, le dieron oportunidad, entonces las dos iban a venir, May Suruga está en otra empresa de allá, pero aquí Consejo Mundial de Lucha Libre escogió, entonces las tres japonesas vienen, claro, que cuando estén ellas, con mucho gusto, apoyarlas y lo que ellas necesiten, y también un día antes del Grand Prix, y si tendremos tiempo, con mucho gusto, un día entrenaremos. Año pasado, tres japonesas también estuvieron en el Grand Prix de Amazonas, un día antes, nosotros, yo los invitaría, si quieren, entrenamos aquí en Gimnasio de la Reino de México, y entrenamos, como dos horas, más de dos horas, y estuvimos entrenando, porque son, o sea, por ejemplo, las rechadoras de Japón, son de calidad, pero, por ejemplo, torneos superméticos, Grand Prix, que a lo mejor no conocen, entonces, quizás no va a entender, alegra, y hay mucha diferencia, ¿no?, de rechadoras mexicanas y japonesas, entonces, estas cosas del año pasado, y así es, Grand Prix, y por eliminación, ya uno, una por una, van a salir, ¿no?, entonces, tengo mucho cuidado, este, cuando estén fuera, empiezan a calentar, si así, por emoción, quizás ya empiezan, fuera de ring, empiezan a pelear en cualquier momento, rivales, vienen para atacarte, tengo mucha cuidado, entrenamos bien, ¿no?, año pasado, de estilo, y eso, entonces, eso sirvió año pasado, eso, como escenario, uno de los escenarios más importantes de derecha libre mundial, y, por ejemplo, en caso de Okomora, yo de 18 años estoy en el Consejo Mundial de la Derecha Libre, pero, antes de que viniera a México, sí conocía, o sea, por revista, por televisión, sí, o sea, nombre de Arena México es un diablo, pero, ¿cómo tenía experiencia de pisar, participar en la Arena México? Yo sí tenía mucha experiencia de luchar, participar en las arenas importantes, de lucha libre japonesa, por ejemplo, Tokunom, Arena de Sumo, Nippo Mudokan, Nippo Mudokan, donde yo pertenecía, empresa japonesa, cada gira, se grababa la gira con esta función extraordinaria, ¿no? Entonces, sí luchaba siempre, entradas de como 15.000, como Arena México, ¿no? Y luchaba, pero, aquí, cuando primera vez que luché en la Arena México, sentía muy distinto que lo que tenía experiencia. Entonces, todos los luchadores de todo el mundo quieren pisar, quieren participar en la Catedral Arena México, ¿no? Entonces, y ellas tuvieron la oportunidad, una oportunidad por su carrera, ¿no? Entonces, con mucho gusto apoyar. Yo cuando vine a México, no tenía quien podía apoyarme, ¿no? Sí, por una recomendación del señor Kuro Neko, que en paz descanse, y mi profesor de Japón, el primer profesor fue el señor Kurisu, que estuvo en México desde 1979 a 81, 3 años, y en 3 de 4 caminos. Mi profesor de allá y el señor Kuroneko, mexicano, que vivía más de 25 años en Japón, y eran muy amigos, con compadres, entonces el señor, y mi profesor Kurisu recomendó, entonces, conocí al señor Kuroneko, y tuve gran oportunidad de venir a México. Y si no hubiera conocido, si no hubiera visto, hablado al señor Kuroneko, yo no estuviera aquí. Ellas tuvieron la oportunidad de venir, sí, y soy japonés, claro, mis paisanos, paisanas, cuando vengan, con mucho gusto, te recibirás.